¡Pero mío, puta! ¡Ajá, que venga por sí! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te habla? ¡Vad, escórmete, pás, córmete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Velo, hijo de puta, Serón! ¡Velo, vinieron a apagar el incendio! ¡Hijo de puta! ¡Y no reportaron ni verga, güey! ¡No, no lo reportaron! ¡Venga, sí! ¡Vosotros hace raro que estoy sentado allá! ¿Y cómo, hijo de puta, no lo viste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, su patrón! ¡Vale, su patrón! ¡Vale, su patrón! ¡Vale, su patrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pelaná! ¡Chinga, tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pelaná! ¡Me estás patiendo la mano, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos enterando! ¡No me puedo! ¡Reporto que tiene una protección civil acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Un bombero para que le palle el fuego a Zero One! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bombero! ¡Pero en el alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No cojo güeros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!